No se despide, no se despide No te equivocas, mi amor No te equivocas, mi amor No te equivocas, mi amor No te equivocas, chingas, eh No hay más de medio No tienes que conseguir así Con tres mil pasajes No te equivocas No te equivocas Oh, no No hay más de medio No te equivocas, mi amor No tienes que conseguir así No te equivocas No te equivocas No te equivocas En el extremo de la tierra, el destino, no se vale como ven. ¡A la tierra! En el marido de la tierra, el marido de ellos, papás, machados, enterados, colegas, colegas. ¡Salud por eso! ¡Gracias! 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 Pilar Montero ¡Sentimiento y pasión! ¡Pasión!